El líder del PP, Fuenlabreño, ha defendido las políticas de su partido a nivel nacional, apuntando que en época de crisis hay que moverse y tomar decisiones. Manuel Molina cree necesario el adelgazamiento de todas las administraciones públicas para eliminar el déficit, pese a los sacrificios que supone. Respecto a la próxima huelga general, Molina cree que no está pensada para defender a los parados, sino para las personas ocupadas y sindicatos. Está pensada para los que tienen trabajo y para los sindicatos que los representan. Pero es que yo estoy pensando en los más débiles ahora mismo y los más débiles desde luego no son ni los que tienen trabajo o los que tenemos trabajo, ni los sindicatos que los representan. Desde luego esos no son los más débiles. Los más débiles son 5.300.000 parados. Los más débiles son esa cantidad de autónomos que han tenido que echar las persianas. Los más débiles son esas familias, millones y medio de familias que no tienen a ningún miembro con trabajo, con ingresos. Hablando de ajustes, Manuel Molina ha seguido la línea ya planteada por Antonio Beteta respecto a la mancomunidad de servicios entre pequeños municipios con menos de 5.000 habitantes. En el plano local, el líder del PP, Fuenlabreño, ha cifrado el déficit global del consistorio en 13 millones de euros y ha vuelto a criticar que la mitad del presupuesto municipal se dedique al capítulo de gasto corriente.